En OpenTrading Club hemos desarrollado robots algorítmicos que ejecutan al mercado operaciones matemáticas en base a indicadores personalizados que están batiendo 24 horas al día los mercados, buscando el punto clave en el mercado, un giro de mercado principalmente en el que el robot recibe la señal y se encarga de comprar y vender en función de la información que vaya recibiendo. ¡Gracias!